Has entrado a la zona de noticias y curiosidades más rápidas y recientes sobre el mundo del anime, doblajes, nuevas temporadas, películas y más, solamente en este, tu canal. Y gente, aunque ya pasó, feliz nochebuena y feliz navidad, gente, es que en estas fechas es una locura, no hay tiempo para algo, o se te olvida algo y se me pasó decirles, feliz navidad y nochebuena, gente. Y bueno, falta una semana para el 2022, gente, y quería ver si antes del 2022 tenemos esos 3.000 subs, gente, que estamos como a 200, como a 200 suscriptores de los 3.000. Entonces quiero ver si conseguimos esas 3.000 personas en este canal, gente, vamos, que tal vez me puedan dar la sorpresa de que antes de que termine el año seamos 3.000. ¿Qué pasó con el doblaje? ¿Por qué no se estrenó nada este viernes 24 de diciembre? ¿Qué pasó? ¿Por qué sería, gente? Eso es muy fácil de responder. Y no, gente, no cancelaron el doblaje por la piratería o por otra causa, gente, eso no, para los que se preguntan o me pregunten, no pasó nada. El doblaje sigue. Y primero que nada, gente, para las personas que tal vez no me entendieron o no me di bien a entender, el doblaje se sigue. Yo nada más di, gente, una posibilidad de que las películas se estrenaron primero para ver si al público le seguía interesando el doblaje, gente. Yo nada más di esa posibilidad. Pero sí, gente, yo en ese mismo video dije que varios capítulos de Naruto si puden ya están doblados. Yo no puedo decir que todo Naruto si puden esté doblado, gente, no puedo decir eso porque la mera verdad, para doblar casi 400 capítulos es muy difícil. Y si a eso le agregamos que están doblando las películas y además están trabajando en Boruto y no solamente en la franquicia de Naruto, sino que trabajan en otras películas, ya sea de Marvel o en otras series, mano. Entonces, para que doblen casi 400 capítulos de Naruto está muy difícil, gente. Yo solamente les puedo decir, el doblaje sí se está haciendo, pero no les puedo asegurar de que ya esté todo Naruto si puden doblado. Eso sí, tal vez sí les puedo decir que el doblaje esté casi por terminar, gente. Pues los 500 capítulos de Naruto si puden doblado. En ahí sí puedo dar en donde diga que están casi por terminar esos 500 capítulos de Naruto si puden con su doblaje. Y ahora, ¿por qué no pusieron nada del doblaje de la franquicia de Naruto el 24 de diciembre? Bueno, lo más seguro es algo que ya había dicho hace muchos meses. A las franquicias, pues a las compañías como Claro Video o como Netflix, no les conviene estrenar todo en un solo mes. A ellos lo que les conviene es estrenar cada mes diferentes cosas que sea del agrado de la gente. ¿Para qué? Para que cada mes estén suscribiendo a sus plataformas y de esa manera generar dinero. Y de cierta forma, pues lo que toda compañía quiere es que ese dinero que ellos invirtieron regresen hacia ellos en forma de suscripciones a su plataforma. Entonces es solamente por eso, cada mes de seguro van a estar trayendo algo nuevo de la franquicia de Naruto. Ya sea por parte de Crunchyroll, Boruto y de Claro Video, Naruto Shippuden. Eso sí, Netflix en algún momento va a traer las películas. Eso ténganlo por seguro. Y ahora, lo de la serie de Naruto Shippuden. Bueno, eso incluso hay que recordar una pequeña cosa. Que Netflix puso esta imagen en donde está Naruto con el modo Kurama. Y mano, esto quiere dar a entender que Netflix en algún momento va a traer todo Naruto Shippuden con su doblaje. Pero eso sí, si Viz Media tiene el mismo contrato con Claro Video, obviamente Claro Video va a tener la exclusiva primero que Netflix. Si es que siguen manteniendo el mismo contrato. Pero eso sí, lo vuelvo a repetir. Netflix en algún momento sí traerá Naruto Shippuden. Y de hecho también hay un rumor de que traerá Boruto. Entonces gente, y todavía para las personas que se están preguntando ¿Y por qué no trajeron nada? Bueno, como les dije, es esto anterior, pero no cancelaron el doblaje. Porque también, como les dije anteriormente, Naruto Shippuden es de lo más visto en Claro Video. En cuanto a películas y en cuanto a series. Incluso en series, Naruto Clásico todavía sigue liderando lo más visto. Y en Netflix, en tendencias está tanto Naruto Clásico como Naruto Shippuden. Y de hecho, Naruto Shippuden es de los que tiene más me gusta. Ustedes pueden corroborar eso, gente. Entonces, el doblaje no se cancela, gente. Para los que se estén preguntando. Y me pregunten porque por allí vi a uno que otro como preocupado. De que no estrenaron nada este 24 de diciembre. Aquí les digo, no se cancela, el doblaje sigue. Porque Naruto Shippuden sí es beneficioso para las compañías, para ellos traerlo. Bueno, pues es rentable para ellos traer el doblaje de Naruto Shippuden. Y ya como un dato extra. Porque hay unos que me preguntaron que qué me parecía el doblaje de Naruto. Digo, de Boruto. Bueno, el doblaje de Boruto, ¿qué les puedo decir? Hay unas voces que sí me agradan muchísimo y otras que no tanto. Pero una experiencia mía como fan de Boruto. Y es que conforme más, como vas viendo el doblaje, te empieza a agradar. Incluso las voces que no te agradan tanto al final. Dices, no se oyen tan mal y actúan muy bien, mano. Eso es lo importante de un doblaje. La actuación. Entonces, en el doblaje de Boruto, sí actúan bien, a mi parecer. Y ya si no te agradan las voces, ve el anime con el doblaje. Ya después te acostumbrarás y te gustarán las voces en experiencia propia.